Hola, les traigo un video sobre cosas que ustedes pueden hacer utilizando la magia del vinagre. Si limpias tu casa con vinagre, limón y sal, no pasará nada, solo limpiará y purificará. Ahora, si un martes de luna menguante te das un baño con una infusión hecha de manzanilla, vinagre de manzana, te vas a despojar de toda mala energía y vas a traer las energías positivas. Si pones números debajo de un vaso de cristal con vinagre de sidra de manzana y unos clavitos de olor y una ramita de canela, tus posibilidades de ganar cualquier cosa aumentarán. Si te pones unas gotitas de vinagre de sidra de manzana en las muñecas antes de ir a una entrevista de trabajo, te va a ayudar a que tengas confianza en tus habilidades, seguridad y vas a tener mucha posibilidad de conseguir ese puesto que estás necesitando. Si algún día tienes un dolor en alguna zona de tu cuerpo, donde sea, vas a dibujar un círculo, un circulito, te mojas el dedo con vinagre y vas a hacer un círculo rodeando el dolor que tienes. Por eso si es en la pierna, te haces en donde te duele, mojas el dedo con vinagre de manzana y rodeas esa parte que te duele y vas a ver cómo el dolor disminuye. Incluso a veces desaparece el dolor. Esa no se la sabían. Poner una vela en un plato que tenga vinagre de manzana y le añades unos trocitos de laurel seco, anís dulce, de esos que vienen en granitos. Y si lo haces en luna llena o el 31 de octubre en la noche de brujas, te abrirá cualquier camino que tengas bloqueado, cerrado. Te va a ayudar a la suerte. Si pones un plato con vinagre y un puñado de sal debajo de tu cama, va a absorber los malos sueños y pesadillas y vas a descansar muchísimo mejor. Hazlo cuando tengas insomnio, cuando tengas miedo. Cuando no puedes dormir y estés preocupado de algo, haz ese plato de vinagre con sal y ya verás qué bien vas a descansar. Si tiras un chorrito de vinagre de manzana en la entrada de tu casa, vas a evitar que la envidia de los demás entre a tu casa, a tu vida, a tu familia. También te ayuda a que alejes de tu casa las hormigas y cualquier otro insecto. Cuando vayas a hacer un examen, esto es para los estudiantes. Justo antes de un examen, si te lavas el cabello con vinagre de manzana, ten por seguro que tu examen será un éxito. No se la sabían, ¿verdad? Ahí lo tienen. Adiós. Adiós.